Buenas noches a todos mis amigos, espero que se encuentren muy bien, espero que todo les esté yendo de maravilla. Hoy vamos a hablar algo de amor. Es necesario que conozcamos un poco el arte de amar, el arte de tener la condición de buscar ese sentimiento que nos atañan a todos los seres humanos. Entonces, ¿qué es el amor? ¿Para qué nos sirve? Este es el más profundo que ha nacido. Es hermoso sentir que otra persona haya despertado en mí un sentimiento tan lindo, tan noble. Miles de gracias a quienes saben amar. Vamos entonces a verificar cuánto nosotros los seres humanos tenemos esa capacidad de amar. Todo es posible si dos personas realmente quieren estar juntos y si así lo deciden no habrá tiempo ni espacio. No importa las pruebas, no importa los obstáculos, no importa los años, ni siquiera la distancia es un oferente que puede descargar en nosotros esas ganas de amar. Cuando hay amor y voluntad, todo es posible, decían las personas mayores. Vamos a hablar un poco de la distancia. La distancia, la distancia mal trabajada, te puede llevar al abismo. La distancia te enseña y te da la oportunidad de enamorarla. Dice que se puede descargar con el alma, se puede procesar con el sentimiento y a diario sin necesidad de tocarle. Amigos, entonces, miren que este proceso es saludable, el amor es así. Algún consejo que te dé. Nadie escoge su amor. No me vas a creer. El amor llega. No es como cuando tú compras cosas y vas determinando cosa por cosa. El amor no es así. Nadie sabe el momento. Mañana, un mes, un año. No sabes ni el sitio donde lo vas a encontrar. No sabes ni la edad siquiera. Ni la persona que va a ser. Pero te llegará. Felicidades, chicos. Cuídense mucho.